Vamos a ver ahora las recetas, los ingredientes para estos filetes rellenos que son deliciosos y faciles de hacer. Vamos a utilizar para filetes rellenos de queso, una salsa de natura italiana, dos filetes de carne, dos rodajas de jamón, dos rodajas de queso cheddar amarillo y una taza de cilantro picado fino, un ajo, dos huevos, media taza de fécula de maíz, la original, tres tazas de miga de pan, media taza de aceite para fritura, pizca de sal y pimienta. Muy, muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tengo mi aceite poniendo a buena temperatura, tengo todo listo. Bueno, ya piqué el culantro y lo mezclé muy bien con la miga de pan, voy a agregar sal y voy a agregar pimienta. Bien, voy a poner también acá para empanizar, cascamos los dos huevos, ok. Los batimos muy bien, ok. En el buen punto. Ahora también vamos a agregar la fécula de maíz, maicena la original para empanizar porque si no, tengo una compañera que no come y cuando no come y con hambre, uy, vieran, vieran qué problema es eso. Tenemos listo entonces acá esto, miren los filetes, compré unos filetes para milanesa, tienen muy buen sabor, muy buena cantidad de grasa y su tamaño es ideal para hacer estas recetas. El aceite que no se despase de caliente, si no, va a haber problema ahí a la hora de ponerlo. No buscamos también que se nos vaya a sobrecostar, intentamos una temperatura más o menos media-alta. Sal y pimienta a los filetes. Si ustedes desean, si están muy gruesos, los pueden hacer en corte mariposa o les tengan a su carnicero de ahí del mercado, pues miren, les echan la manita cuando no estás, maestro, pártanlo ahí, así bonito. Y no hay ningún problema, yo sé que ellos siempre están para ayudar. Jamón, ¿qué traje jamón? Ya traje un jamón tipo Virginia. Ten en cuenta que no es un jamón tan procesado. Tiene muy buena cantidad de carne y eso le da buen sabor y color. Voy a agregar, voy a, tú sabes, vamos a agregar entonces, si no hay problema. Tú sabes. Agregamos acá. Naturas Italianas solo va a dar un toque muy, muy especial a estos filetes. Si ustedes desean, pueden martirar la carne para que se estire más y quede más delgadita, va a ser más fácil su cocción. Agregó el jamón. Agregó queso. Pueden ponerle queso que ustedes deseen, queso amarillo, queso blanco, suizo, Monterrey Jack, bueno, guda ahumado, requesón, pueden agregar también espinaca, una gran cantidad de formas de hacer esta carnita rellena de queso que va a quedar espectacular más para estas fiestas. Pero mírense, miren, está muy fácil de hacer, no eva tiempo. Voy a doblar, vamos a hacer el rebozo francés y regresamos con ustedes para tener la receta que está facilísima. Amigos, continuamos con estas ricas recetas. Chef Mario ahora va a proceder al rebozo de la carnita. Y bueno, ya terminando, esta sería la última receta oficial del año, Chef. Claro que sí, se acabó el año. Fíjate que el 2016 va a ser declarado el año internacional de las legumbres. Mira tú. La ONU lo declaró año internacional. Vamos a preparar legumbres. Se refiere cuando hablamos de legumbres, pues a los garbanzos, a los frijoles, a las lentejas, que son un alimento importante para todos los países. Eso es que la lenteja, los frijoles, me encantan, no puedo así. Son buenos, igual que los chícharos, todas las pesaguetas son deliciosas. ¿Qué hacemos acá entonces? Miren, ponemos maicena, la original. Pasamos por acá. Primero la maicena, luego el huevo y luego el empanizado. Y por último lo empanizamos muy, 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 muy bien. Con perejil, temperatura perfecta. Vamos a llevar esto ahora a cocinar. Hoy saludamos a nuestro camarógrafo José López, que está de cumpleaños, 31 de diciembre, el último año del... ¿Verdad? Muchas felicidades para él. A ver qué... No está, dice. Anda en San Rafael. A ver qué nos va a invitar. Saludos hasta allá, en San Marcos. Seguimos con el segundo. Bien, bien rebozado. Lo pueden hacer con harina también, no hay ningún problema. Queda también muy, muy bien. ¿Cuántos hacemos, chef? Por persona, uno les va a ir súper bien. Esto para una persona queda espectacular. Acá. Ok. Vamos a verlo repasando en lo que yo me limpio los deditos que hoy sí me los hice un poco de todo. Pero va a quedar muy bien la receta. Vamos con el repasando de esta receta. Hacemos un corte mariposa en los filetes. Luego ponemos una cucharita de salsa natura italiana, una rodaja de jamón y una de queso. Los doblamos. A la miga de pan le agregamos el cilantro, pizca de sal y pimienta. Los filetes los rebozamos en maicena, huevo, miga de pan. Agregamos aceite en una sartén caliente y lo ponemos a cocinar los filetes hasta que estén perfectamente doraditos de lado y lado. Esto va a quedar genial. ¿Con qué acompañamos? A mí me encanta el puré de papa, unas papas con queso mozzarella. Así que va a quedar súper bien. ¿Para que se cocine por dentro, Chef? Esto no hay ningún problema. Está a temperatura media. Entonces no hay ningún problema. No hay problema que va a quedar crudo. El calor es suficiente para que ingrese. Ingresa, por eso que los filetes son delgaditos. Es una receta que yo aprendí en Cuba. Allá lo conocen como filete uruguayo. Se consigue mucho en los paladares. Una receta pues no es uruguaya. Es muy tradicional de Cuba. Siempre es que se consigue con buenos jamones y buenos quesos. Y lo hacen normalmente. Se suele hacer de pollo. Queda increíble. Muy rico el filete uruguayo. Saludo a toda la gente de Cuba que nos visita por acá. Comunidades de Cuba en Guatemala. Pero que sí que es bastante grande. Tengo amistades muy, muy, muy buenas todavía acá en Guatemala que son cubanos. Los filetes ya están totalmente listos, doraditos, muy ricos. Vamos a decorar. ¿De qué forma? Un poco de salsa para compartir. Para poder untar este filete que va a quedar espectacular. Ok. Nada más. Acuérdense que esta sanatura está lista para consumir. Entonces no va a haber ningún problema. Vamos a hacerle un pequeño doblez a esto. Suavecito. Para que quede acá. Ok. Sacamos los filetes. Vean este queso como cae derretido en el plato. Una reta muy fácil para compartir el día de hoy. Que no nos va a quitar ningún tiempo para luego irnos de fiesta y empezar ese amanecer. Saben que hoy es día de ver un nuevo día. Así que disfrútenlo. Espero que tengan, estén llenos de éxito su año nuevo, de bendiciones. Y claro que sí, que tengan todo lo que piensan. Se les conceda y se les haga realidad todo. Nada regalado. Todo se busca con esfuerzo. Así que vamos todos. Gracias. Gracias.